¡Buenas a todos! Hoy por fin inauguramos una sección de la que llevaba mucho tiempo planeando y que tenía muchas ganas de que viera la luz, y es una sección de prácticas de laboratorio. En esta sección vais a encontrar protocolos de prácticas grabados en vídeo, los cuales podréis usar los profesores que impartáis la asignatura de Biología y aquellos alumnos los cuales vayáis a hacer estas prácticas de laboratorio. Os explico el motivo por el que me he animado a hacer esta sección, y es que la problemática que tenía es que cuando íbamos 34 alumnos al laboratorio se me hacía muy tedioso dar la explicación sobre la práctica. Es decir, cómo se realizaba, qué materiales íbamos a usar, cómo tenían que hacerlo, cuántos minutos debería estar cada atención... cómo se tenía que lavar una preparación, y por ello me animé a grabarlo en vídeo. Así previamente, antes de ir al laboratorio, los alumnos verán el vídeo, apuntarán los pasos claves para hacer la práctica, y tendremos un gran trabajo adelantado. Ya solo será llegar al laboratorio y ponernos manos a la obra. Eso sí, siempre con mi ayuda y con el protocolo de prácticas, por si algo se les ha olvidado. Pero ya la explicación sobre material y métodos la tendrán finiquitada. Así que espero, profes, que esta sección también os sirva, y os animéis a hacer muchísimas prácticas de laboratorio. Para mí, este trimestre, las prácticas de laboratorio han sido esenciales, ya que compaginaban a la perfección con lo que iba dando en la asignatura. Y además, demostraba que la ciencia es algo vivo, que no solo está en los libros, que no solo está en los vídeos, sino que está al alcance de nuestra mano. Así que de verdad, os animo mucho, mucho, mucho a todo el que sea profe de ciencia a acudir al laboratorio con asiduidad. Sé que muchas veces es bastante complicado compaginarlo con la programación de la asignatura, ya que, por desgracia, tenemos una ley bastante extensa a la hora de dar contenidos. Y hay veces que ni siquiera tenemos tiempo para darlos todos. Pero, créeme, el ir al laboratorio incluso te hace avanzar en algunas ocasiones en estos contenidos. Y tanto para ellos como para mí, es muy gratificante verlos trabajar de forma práctica, de lo que acabamos de ver, de forma teórica. Hoy, la primera práctica es la extensión sanguínea, el frotis sanguíneo, donde los alumnos van a ver al microscopio sus propias células. ¿Por qué he decidido grabarla? Pues porque me encontré con una problemática al llegar a mi laboratorio, y es que la atención que se usa normalmente para ver estas células es la Giemsa. Y no teníamos de esta atención. Y pedirla, además, ya no estaba en nuestros planes, ya que tenía que hacer la práctica sí o sí en esa semana. Entonces, probando con los colorantes que tenía, me di cuenta que, usando hematoxilina, eosina y azul de metileno, podía conseguir algo bastante similar a lo que te ofrecía la Giemsa. Así que, si queréis ver esta práctica, ¡acompáñadme! La práctica que vamos a realizar hoy es muy bonita, ya que vamos a ver nuestra propia sangre. ¡Qué bueno es el oxígeno! Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Un microscopio, portaobjetos y cubreobjetos, una lanceta estéril, alcohol de 96, un frasco lavador, etanol absoluto, y tres tinciones, hematoxilina, eosina y azul de metileno. La práctica que vamos a realizar es el frotis sanguíneo. El problema que yo me encontré al llegar a este laboratorio es que no tenían la atención específica para teñir glóbulos rojos y glóbulos blancos, que es la Giemsa. Entonces, investigando, reenseñé una nueva forma de poder verlos sin necesidad de tener Giemsa, ya que la hematoxilina, la eosina y el azul de metileno son tres colorantes mucho más típicos en un laboratorio. Así que, si queréis ver cómo se hace la práctica y los resultados de esta, quedaros en el vídeo. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es desinfectar el dedito donde vamos a hacernos la punción. Para ello, con el alcohol, lo desinfectaremos previamente. Y con la dulceza, haremos una punción rápida en la huella del dedo. Apretaremos un poquito hasta que salga una gotita lo suficiente para dejar en nuestro cubro objeto. Limpiaremos bien nuestra punción. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una película muy fina con la gotita de sangre. Esto es muy sencillo. Tenemos la gotita de sangre situada en el centro del portal. Con otro portal, inclinándolo prácticamente 45 grados, arrastraremos la gotita de sangre. Pero atención, intentaremos que porta y porta no se rocien, sino que simplemente desplacemos la gotita para crear una fina película. Si las dos puertas llegan a rozarse, lo que haremos es arrastrar las células y podremos romperlas y no las podremos observar de manera correcta en el microscopio. Lo primero que haremos para fijar las células al portal será echar una gota de etanol. y dejaremos que transcurran unos minutos hasta que éste se evapore. Para acelerar el proceso de secado, podemos sacudirlo un poquito. Cuando veáis que se haya secado por completo, pasaremos a realizar la primera tinción. Para ello, cubriremos la muestra con una gotita de hematoxilina. Y tendremos que esperar 15 minutos a que esta tinción coja el color. Una vez que han pasado los 15 minutos, lavaremos la preparación. Y añadiremos una gotita de erosina. La erosina tiene que teñir durante un minuto. Cuidado con los gancheros con estos colorantes, ya que donde caigan, no salen. Un minuto. En cuanto pase este minuto, procederemos a lavar. Siempre el lavado desde arriba hacia abajo, como si fuera una cascada, porque si no, arrastraremos las células que hemos fijado al portal. Cuando ya no quede el exceso de colorante, añadiremos el tercer colorante, el azul de metileno. Y teñiremos durante minuto y medio, dos minutos. Tras ocurrido el tiempo necesario, volveremos a hacer el lavado de la muestra. Dejaremos secar el porta bien al aire, bien ayudándonos con un mechero o aireándolo un poquito. Y por último, tendremos que poner el cubrojeto. La mejor zona para depositarlo será que ya donde veáis la película más bien apeñida. En esa parte añadiréis una botita de agua y colocaréis vuestro cubrojeto. De esta manera, vuestra preparación ya está lista para ser observada al microscopio. Acompáñadme, vamos a ver qué se ve en ella. ¡Gracias! Y esta ha sido la primera práctica. Espero tener pronto un laboratorio donde grabar vídeo y poder seguir incrementando esta sección. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Gracias!